hello hello my friends en el vídeo y veremos cómo darle un toque diferente al efecto roll pero antes quiero agradecer a todas las personas que siguen este canal enviar un saludo muy fuerte a todas las personas que están dando me gusta que están compartiendo que están comentando todos mis vídeos para todos ustedes un abrazo muy grande el efecto roll viene ya en diferentes software yo a trabajar con virtual pero también viene con cerato con tractor con record box entonces lo pueden buscar en algunos se llama rol y el otro se llama loop roll entonces miren a ver en qué software qué nombre tiene listo lo pueden dejar ahí en los comentarios para ayudar al resto de la comunidad yo voy a manejar pues virtual dj 8.4 versión 2020 y el efecto roll es un efecto en el cual me genera unas tajadas unos club y puedo jugar con los pad estas tajadas o estos lup van a depender del pad que toquemos medio 1 2 4 8 un cuarto un octavo un 16 o dependiendo de cómo tengamos configurado en nuestro programa o nuestro software listo entonces ya son pequeñas tajadas programadas y a medida que apretamos los pad los los cojines él va a cambiar el tamaño de las tajadas vamos a hacer esto una pequeña prueba para que ustedes vean más o menos de qué se trata listo ok entonces esto es pues dependiendo de cómo tengamos configurado los pad y como vayamos tocando listo esto después obvio era para que ustedes vieran más o menos qué es lo que hace este efecto que también hemos tratado en vídeos anteriores y hoy lo que vamos a ver es cómo mejorar el sonido y mejorar un poco este efecto personalizarlo cómo se puede mejorar lo vamos a ejecutar pero lo vamos a combinar con un color fx también ya todos los programas de hoy en día traen los color fx entonces aquí tenemos en virtual dj los color fx también lo pueden buscar en la sección de efectos de su software y asignar los efectos que sean de color ok yo voy a utilizar el filter que es el básico que trae él y también me gusta mucho el pitch sin embargo ustedes pueden utilizar un flanger pueden utilizar uno y su móvil ya lo que ustedes deseen haganlo en la casa prueban y comentan cómo les ha ido con esto listo vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes pues vean en este caso vamos a utilizar el filter que es el paso alto paso bajo ok esto fue con el filter si se sienten que se nota algo diferente que se está generando como esa subida o esa baja de una forma más colorida y que va a agradar mucho más a la gente vamos a probar con el pitch que lo que hace el pitch es cambiarme la tonalidad sin necesidad de cambiar la velocidad listo entonces vamos a ver cómo nos va con este efecto ok y así suena con el pitch entonces ahí están las muestras hagan ustedes la práctica esto sirve para cualquier tipo de música merengue salsa bachata reggaeton cumbias bueno cualquier género también lo pueden meter a la mitad de una canción no lo pueden usar en la mezcla ya es decisión y es creatividad de ustedes está la forma como de mejorar un poquito el rol y ya están ustedes donde lo quiero utilizar en qué momento lo quiero utilizar con qué música lo quieran utilizar listo prueben también con el flanger prueben con el mobius con el noise con otros efectos que traiga su software recuerde que si no están configurados acá lo pueden utilizar con el banco de efectos que él trae y es el mismo resultado entonces prueben lo y nos dejan sus comentarios para que todos también podamos utilizar entonces digan en cerato lo probé con este programa con este efecto en virtual pero con este efecto y suena muy bien en tractor con este efecto en record box con este efecto ya están ustedes por favor practiquen comentan y así esta comunidad va a crecer un poco más bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye